Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 5, 2 y 5 de las Islas Canarias, regresamos. Es de nuevo el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional. Tenemos casi toda una hora hasta las 4 de las 3 de las Islas Canarias para llenarla de temas de esos que aquí nos interesan. El teléfono sigue abierto, 900-137-137, llamada gratuita por si queréis intervenir. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados al Espacio en Blanco, en Radio 1, Radio 5, siguiendo la emisión en directo. A los que nos descargáis en el podcast, ya sabéis, entrar en la página de Radio Nacional, rtv, radio a la carta, y ahí estamos con todos los programas para que lo escuchéis en cualquier momento. Y saludos a todos esos que en más de ciento y algo países en el mundo escucháis al Espacio en Blanco. Saludos desde España, un placer estar unidos. Y tenemos muchas pruebas de ello este año en Guatemala, en Tailandia, en algunos sitios del mundo, a viabellantes del Espacio en Blanco. Saludos para ellos. Seguimos con más temas. Tras esa introducción nos presentamos a nuestro nuevo invitado y os contamos algunas historias curiosas, ya veréis. Nuestro próximo argumento nos llevará a conocer algunos fenómenos en el lecho de muerte. En marzo del año 2014, la revista americana de medicina paliativa publicaba un estudio que intentaba cuantificar la frecuencia de los sueños y visiones que tenían los pacientes de cuidados paliativos. Entre los sueños y visiones más comunes, encontramos amigos, familiares y mascotas fallecidas. Incluso algunos pacientes, según comentaron, hablaron de seres espirituales como los ángeles. Para la investigación se entrevistó a 66 pacientes, siendo la muestra final de 59. Este tipo de experiencias tenían lugar meses, semanas, días e incluso horas antes de la muerte, aumentando la frecuencia de las mismas cuanto más próximos estaban de fallecer los pacientes. Extraños fenómenos en el lecho de muerte. Conozcamos algo más de todo ello. Para hacerlo tenemos con nosotros a un nuevo invitado, compañero periodista Jesús Ortega. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. Un auténtico placer estar en el espacio en blanco. ¿Cómo estás? Pues un poquito nervioso las cosas como son, pero bueno, hablando de estos temas que nos apasionan y nos gustan, pues yo te imagino que los nervios irán poquito a poco rebajándose. Periodista, redactor de la revista Enigmas de Año Cero y presentador de un programa que se llama Dragón Invisible. El Dragón Invisible, eso es. Sí. En Radio Castilla-La Mancha. Sí. Sí, sí, sí. Desde hace poquito tiempo, hace unos poquitos meses, hemos empezado en septiembre con la nueva temporada y este jueves hicimos los 20 programas, así que empezando y bueno, que sean muchos más. Qué bien. ¿Y por qué te interesaste por estos temas? Pues fíjate, a diferencia de otros compañeros, de otros colegas, yo no viví ninguna experiencia extraña que me hiciera adentrarme en estos temas, sino que fue a raíz de un libro, un libro que hablaba de este tipo de cuestiones y lo cierto es que las cosas como son, me cambió la vida radicalmente. ¿Qué libro? Pues era el libro Milenio III, era el libro de Iker Jiménez y Carmen Porter, del programa de radio que ya nos emite y bueno, contaban muchísimas historias que me hicieron, como digo, interesarme por estos temas hace ya, pues 2005, hace más de 10 años y desde entonces me enganché, me enganché y mira, aquí estamos cumpliendo un sueño esta noche. Saludos para Iker y Carmen, escucha nuestro programa también de vez en cuando, te saludamos desde aquí. Sí, cuéntame qué es eso del efecto del lecho de muerte. Pues mira, te podría decir que, lo hablaremos ahora, que se trata de un fenómeno pues casi cada antiguo como la propia humanidad, pero lo cierto es que como bien decía en la introducción, en el año 2014 la revista americana de cuidados paliativos hace un estudio, un estudio científico, esto es importante remarcarlo cuando hablamos de estas materias, de las visiones, las visiones o sueños que tienen los pacientes terminales, los pacientes que están en cuidados paliativos y son unas visiones y unos sueños bastante extraños porque se dan sobre todo con familiares, amigos fallecidos, mascotas, como bien decía en la introducción, también amigos y familiares vivos y en ocasiones con figuras religiosas. Se pueden dar desde horas antes del fallecimiento hasta meses antes, meses, días, semanas y horas antes de la muerte. El estudio, como bien decía, se hizo con 66 pacientes, finalmente se contaron para el estudio solo con 59 y fíjate porque todos, absolutamente todos los pacientes entrevistados relataron haber tenido al menos una de estas visiones. ¿Qué características tienen las visiones? Pues fíjate, las características, algunas de las características que destacan sobre todo como aspecto fundamental en la investigación es precisamente la reconciliación de los pacientes al tener este tipo de visiones con su pasado, con su vida y que les hace afrontar la muerte de una manera muchísimo más en paz. Es precisamente por esto por lo que los investigadores hacen el inciso en que se deben investigar. Pero las características son, sobre todo, la mayoría de ellos, casi el 50% de estas visiones se tienen durante el sueño. Fíjate porque muchos de estos sueños... ¿Durante el sueño? Sí, son durante el sueño. Pero fíjate porque es curioso. A veces el sueño es tan sumamente real, es tan potente, que lleva al paciente a despertar, a la vigilia. Y sigue, algunos de ellos relatan que siguen con estas visiones. Ya digo que casi el 50% es precisamente durante el sueño, pero también hay visiones de este tipo durante el estado consciente, digamos, durante el estado de vigilia. Y todo con pacientes que están en cuidados paliativos, es decir, cerca del umbral de la muerte, podríamos decir, el hecho de la muerte. Efectivamente. Claro, a los investigadores en este caso les interesaba investigar, valga la redundancia, con pacientes que sabían que en cierto modo estaban al borde de la muerte, que estaban casi seguros que iban a morir. Porque sí que es cierto, ahora lo comentaremos, que estas visiones se han tenido en muchísimas culturas, casi, casi, como decía, desde el origen de la humanidad. Sí, cuéntame. Tenemos, mira, si nos vamos a diferentes culturas, como la nórdica, nos encontramos a la valquiria o la dama blanca, que se aparecía cuando, o cuando se aparecía más bien, interpretaban que era porque el paciente iba a morir. El cuervo, por ejemplo, es un animal que aparece en muchísimas culturas como presagio de esta muerte, cuando un cuervo aparecía, pues, rondando una casa, rondando a una persona. Incluso el cristianismo llega a adaptar, en cierto modo, esto también a su doctrina. Y nos encontramos, por ejemplo, en los primeros siglos, en los primeros años del cristianismo, era muy común hablar de que cuando se aparecía Cristo o la Virgen María, algún mártir, algún santo, era indicativo de que la muerte estaba cerca. De hecho, había unos manuales, por decirlo de alguna manera, que comienzan a propagarse por Europa a mediados del siglo XV, los Ars Moriendi, o el arte del bien morir, que en principio fueron utilizados, bueno, como una manera de control. Ya cambia un poquito el juicio, digamos, colectivo. En el siglo XV empieza a cambiar al juicio individual de la persona. No se trata de que la humanidad sea buena, sino que el juicio, cuando vayas a morir, te lo harán a ti, personalmente. Y estos Ars Moriendi tenían unas imágenes muy curiosas, que eran, pues, precisamente una persona en el lecho de muerte, una persona falleciendo, y nos encontramos la típica imagen del diablo y el ángel luchando por el alma del difunto. Aquí ya nos encontramos, como digo, algunos de esos referentes que nos hablan, o nos hacen entender que había visitantes, pues, que disputaban el alma del difunto. Entre las experiencias, y volvemos al estudio de 2014, entre las experiencias relatadas, como decía, también hay, no solo con amigos y seres fallecidos, sino con seres espirituales, con ángeles. De hecho, bueno, hay una paciente de 88 años, decía que había visto a cinco ángeles durante esta visión del lecho de muerte, y ella interpretaba que, evidentemente, era la hora de la muerte. Son experiencias bastante curiosas, y ahora si quieres establecemos la diferencia que nos pueden recordar en las características a las experiencias cercanas a la muerte, pero que no son lo mismo. Espacio en Blanco Tu cita con el misterio en Radio Nacional Te le iba a preguntar ahora, Jesús, la diferencia entre esas experiencias y las ECM, experiencias cercanas a la muerte, ¿hay algún, hay similitudes, hay diferencias, hay...? Hay similitudes en cuanto a las características, quizá no tanto con el efecto lecho de muerte, pero sí con las experiencias al final de la vida, que en el fondo yo creo que son lo mismo, ya digo, el efecto lecho de muerte es el nombre que utilizan estos investigadores para catalogarlo, pero sin embargo estas experiencias ya se daban. Las experiencias al final de la vida, como las definen entre otros investigadores el neuropsiquiatra y neurofisiólogo Peter Fenwick, y las características son similares, es decir, en algunos casos nos encontramos pues esa sensación de paz, esa sensación de anticipación de la muerte, el ver, evidentemente, a seres y amigos fallecidos, amigos y familiares fallecidos, sin embargo hay una diferencia fundamental entre la experiencia cercana a la muerte y este efecto lecho de muerte o experiencia al final de la vida. ¿Cuál es? La experiencia cercana a la muerte se produce durante un estado de muerte clínica, es decir, el paciente en teoría tiene encefalograma plano, está muerto y tiene esa experiencia durante esos minutos en los que está muerto, sin embargo en estas experiencias al final de la vida, o el efecto lecho de muerte del que estamos hablando, se producen cuando el paciente está todavía vivo. Y fíjate porque seguro que muchos oyentes, muchas personas críticas, podrán hablar de, bueno, por qué estamos hablando de este tipo de experiencias si son simples alucinaciones. Algunas de las características del estudio, bueno, a la hora de seleccionar a estos 66 pacientes de los que finalmente se cogen a 59, lo que los investigadores tuvieron muy en cuenta fue evidentemente que fueran mayores de 18 años, que dieran su consentimiento para las entrevistas que se hicieron posteriormente, pero que no tuvieran antecedentes de enfermedades psicóticas o enfermedades mentales que pudieran provocar estas alucinaciones. Sí que es cierto, y lo advierten en las conclusiones de este estudio, que hay algunos pacientes que finalmente han acabado con determinados delirios, no son muchos del estudio, pero sí algunos, y que evidentemente no los han tenido en cuenta, y aconsejan a los futuros investigadores que se embarquen en este tema que controlen más el aspecto de que pueda tratarse de alucinaciones. Pero claro, si vamos a descartar de la ecuación, digamos, el que tenga algún tipo de enfermedad mental. Al final de la vida, cuando ya estamos a punto de morir, evidentemente, pues, la química del cerebro se altera. Estamos también con una serie de medicamentos. Pero hay una diferencia muy clara que los diferentes investigadores que se han acercado a este fenómeno de las experiencias al final de la vida dejan claro. Y es que si las alucinaciones normalmente generan una sensación de desconcierto, una sensación de no entender qué estamos viendo, incluso de agonía y de miedo. Esto son las alucinaciones. Sin embargo, estas experiencias al final de la vida son todo lo contrario, porque lo que generan es una sensación de paz absoluta que ayuda a facilitar ese tránsito entre la vida y la muerte. Preguntan algunos oyentes si se escucha algún tipo de música relajante y celestial cuando está llegando el momento de la muerte, como música nos están poniendo nuestros compañeros, Rubén y Natalia. Pues fíjate, en los casos recogidos en el estudio, en algunos de los testimonios que refleja el informe, no hablan de música, sí que hacen hincapié en que las conversaciones que se pueden llegar a mantener con estos seres que ven son muy cortas, son de muy pocas palabras, así lo describen los pacientes, pero también nos encontramos no solo con visiones o sueños, con personas o seres vivos, como pueden ser las mascotas, o seres religiosos. ¿También mascotas? También mascotas, fíjate, además un tema que el buen amigo Miguel Pedrero ha trabajado. Sí, además hay una muy curiosa, porque Emily, de 64 años, relata en sus sueños la frecuente y reconfortante sensación de jugar con su perro de la infancia, al que llamaba Sparky, y hay una todavía más interesante, y es una persona que soñó con el caballo que tenía hace muchísimos años, con el que cabalgaba, y al final de ese trayecto a caballo, pues ella entendió en ese sueño que la muerte estaba cerca. Pero sí que es cierto que, como digo, si no se oye música, también hay visiones o sueños que recuerdan actos del pasado, es decir, no es una persona o un encuentro con alguien o algo en concreto, sino una sensación, un paisaje del pasado. Pero es curioso, porque no todas son positivas. Hay un 20% de los casos recogidos por estos seres. Te iba a preguntar si había alguna experiencia negativa. Hay alguna experiencia negativa, y lo cierto es que, bueno, bastante curiosa. Uno de los pacientes participó en el desembarco de Normandía, uno de los pacientes que se incluye en este 20% de experiencias negativas. Pues este paciente de 88 años relataba que en su sueño se despertó en esa zona de guerra, en una zona de guerra con muchos soldados, muchísimos cadáveres apilados, y de repente relata como uno de esos cadáveres se levanta, se acerca hacia él, un cadáver demacrado, de hecho polo, imaginemos, ¿no?, en zona de guerra, se acerca hacia él y le dice que en cuestión de una semana se va a reunir con ellos. Evidentemente la experiencia fue algo hasta cierto punto traumático y a la semana murió. Es decir, que ese fallecido le viene a anunciar que él también va a morir. Le viene a anunciar que va a morir. Pero fíjate, porque aun con estas experiencias negativas, estas experiencias que evidentemente no son del todo reconfortantes, lo que sí que hace, y lo señalábamos hace unos minutos con las características, lo que sí que hace es, aunque sea negativa, reconfortar al paciente con su propio pasado, con su propia trayectoria vital. En este caso este hombre que participó en el desembarco de Normandía había sido un hombre de guerra y esta experiencia se adaptó un poco a su biografía. Y aunque fuera negativa, como digo, le sirvió para hacerle más fácil ese tránsito. Tres y veintiuno, dos y veintiuno en las Islas Canarias. Creo que has traído un testimonio de alguien cercano a ti que narra un poco ese tránsito, esa secuencia de cosas que se ven. El sonido, debemos pedir un poquito de disculpas. Como se nota que escribes, hay que tener mejor sonido cuando traes cosas a la radio, por favor. Pero ¿quién es? Cuéntame un poquito, por no ser antecedentes. Su nombre es María José. Ella nos habla de su madre. Estaba ya precisamente al final de la vida. Sufría de cáncer de colon. Y ya como digo, pues llevaba unas semanas en las que estaban previendo que iba a morir. Suele pasar con este tipo de enfermedades de desarrollo un poco largo. Y a mí me sorprendió cuando me pongo con este tema. Porque me cuenta, una persona como digo cercana, me cuenta que a ella no le extraña nada este tipo de circunstancias. Que ella vivió algo muy cercano, en este caso como digo, con su madre. Y nos cuenta incluso como en días previos a la muerte, la que vamos a escuchar sucede la misma tarde. La misma tarde en la que horas después de lo que nos va a contar, esta persona fallece. Pero días antes incluso, familiares que iban a visitar a la madre de María José, precisamente pues por ya entender que quedaba poco para que falleciera. Y ella hablaba con esos familiares y les decía que estaba viendo a su madre, que estaba viendo a su padre. Y como digo, el audio que vamos a escuchar ahora mismo, esta experiencia que nos cuentan, pasa horas antes de morir. Vamos a escucharla. Digo que ella decía, ay mira ahí mi madre. Mira ahí donde está mi madre. O mira donde está el abuelo. Y yo le decía, anda, pero ¿cómo van a venir a verte? Y decía que sí, que mira que están ahí, que han venido a verme. Y yo claro, yo decía, pues claro, yo que sé, tampoco, yo no le, no le, a ver, le daba importancia porque podía ser que claro, cuando estás así muriéndote puede pasar, claro que sí. Yo es una cosa que creo que puede pasar. De hecho, a veces dicen que sí que cuando te estás muriendo, que ves a tus seres queridos, que los ves. Pero de verlos sí que decía, mira que está ahí papá, o que está ahí la abuela, o está ahí mi madre. Ahí ella contaba eso, que la abuelita veía a los familiares que venían a verles. Es que, ¿algo característico o que ocurre en todas estas experiencias que están, los que han fallecido ya? Y según he leído en el trabajo que has hecho, algunos conocidos tuyos, evidente tu gente, tu familia, ¿no? Pero hay otros que no conoces y también están ahí. Se puede dar el caso de que, de hecho hay testimonios que nos hablan precisamente de personas que evidentemente no conocen. La mayoría de casos se produce con personas conocidas. Incluso hay un mínimo porcentaje dentro de este estudio en el que las personas que se aparecen en estos sueños o visiones son personas vivas. Son personas que están ahí. Y fíjate porque es curioso el hecho de que, es uno de los argumentos que utilizan en defensa, digamos, de estas experiencias o de este efecto del hecho de muerte. El hecho de que, claro, cuando estamos en los últimos momentos, como era el caso que acabamos de escuchar, a horas de fallecer, cuando ya casi lo intuyes, el hecho de que recuerdes o en estas visiones se aparezcan personas fallecidas a las que llevabas años sin ver o que ya, digamos, estaban perdidas en los rincones de tu memoria. Lo lógico sería que en estas últimas horas te centraras en tus seres queridos vivos, en los seres que tienes a tu alrededor. No que vinieran a tu mente los seres fallecidos, algunos de ellos, mucho tiempo. Y fíjate porque además hay unas experiencias también curiosas a las que quizá en otro momento podríamos dedicarle otro espacio que son, seguramente, es un tema que conocerás y que habréis tratado en alguna ocasión. El hecho de que las personas que se aparecen, el moribundo, las personas que ven estas visiones, él no supiera que estaban muertas. Hay muchos casos, de hecho William Barrett, que fue uno de los primeros investigadores a comienzos del siglo XIX en investigar este tipo de experiencias, comenzó a interesarse por estas experiencias al final de la vida precisamente por casos en los que los testigos, digamos, los moribundos relataban que habían visto a personas que ellos pensaban que no estaban muertas y que la muerte coincidía, la muerte de esa persona coincidía justo en el momento en que ellos habían tenido esa visión. Qué curioso. Saca, yo creo, también algunos datos de nuestro compañero también, a veces, está por aquí con nosotros, el doctor Gaona, de una serie de características que se dan en estas experiencias. ¿Presencias reconfortantes? Efectivamente, el psiquiatra José Miguel Gaona, que tanto ha estudiado y tanto ha investigado el tema de las experiencias cercanas a la muerte, establece, en base a este estudio publicado en la revista que estamos comentando, establece, digamos, seis categorías. Una de esas, precisamente, es el de las presencias reconfortantes, que son a menudo personas fallecidas, que, como digo, pues esta visión lo que hace es, precisamente, relajar a la persona en estas últimas horas y facilitar, en parte, ese tránsito. Mirar o interactuar con los muertos, los amigos y parentes fallecidos aparecen en sueños, los sedes queridos esperan, nos dice también. Vivencias angustiosas. ¿Hay vivencias angustiosas en esta...? Hay vivencias angustiosas. Por ejemplo, fíjate, una de ellas es la que hemos comentado, ¿no? La de este soldado que recrea esa visión de guerra. Sin embargo, a veces, para sentir angustia, no es necesario haber tenido una vida tan ajetreada como la de este hombre, sino una vivencia angustiosa puede ser, sencillamente, el hecho de verte en esa situación, el hecho de intuir que vas a morir y, por ejemplo, saber que vas a dejar, en cierto modo, solos a tus hijos pequeños. Eso también puede generar una gran angustia. Y este tipo de fenómenos también se dan. Es decir, tener una experiencia al final de la vida como las que estamos comentando, intuir y saber que te queda poco y dejar tareas pendientes, en cierto modo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tareas pendientes por hacer. Jesús, hemos dado unos cuantos datos. La conclusión que se podía sacar es que la ciencia está, de alguna manera, comprobando que hay una vida después de esta, que la vida continúa. Fíjate, yo, en el caso concreto del efecto lecho de muerte, no sé si me atrevería a decir esto, ¿por qué? Lo cierto es que los investigadores, las conclusiones que sacan los investigadores de este estudio son muy claras. Y yo creo que esto le va a gustar a todos los oyentes del espacio en blanco, ¿no? Es decir, este tipo de fenómenos hay que investigarlos, no hay que ridiculizarlos, porque lo que se consigue con esto es precisamente que los pacientes no cuenten sus experiencias. Y con esto lo único que conseguimos es retrasarnos en determinados campos de investigación. De hecho, incluso hacen una recomendación a los investigadores que no están, pues, digamos, formados o no comprenden este fenómeno del hecho de muerte o experiencias al final de la vida, que evidentemente, como hemos comentado, pues si un médico o una enfermera se encuentra con un caso de estas características, puede pensar en una alucinación, en un delirio, y está apartando de lado un fenómeno bastante curioso que todavía tiene muchos por demostrarnos, porque tenemos varias posibilidades. Una de ellas, que quizá, como bien dices, exista vida después de la vida. Otra de ellas, y no deja de ser interesante, es que es evidente, y ha quedado claro en el estudio y en otras tantas experiencias, que en el momento de la muerte pasa algo en nuestro cerebro para hacernos más fácil ese tránsito. Si obviamos, si damos de lado este tipo de experiencias, o no les hacemos caso, si las sacamos a alucinaciones o consecuencia de la medicación, estaremos, desde luego, pues, dejando de lado y obviando un fenómeno asombroso que, como ya digo, puede tener muchas interpretaciones. Menos mal que cada día hay más gente, sabemos que están en ese entorno, que están abiertos este tipo de temas. Gracias. Jesús, ¿forma de contacto contigo? Pues, forma de contacto a través del mail comunicacion.ortega.gmail.com o a través de Twitter, arroba J-Ortega Rubio. Espero que hayas disfrutado en el Espacio en Blanco. Muchísimo, ha sido toda una experiencia. Y alguien me ha dicho, David Cuevas, que me imitas de vez en cuando. De vez en cuando, cuando me lo pide gente como David Cuevas, sí, sí, sí. Si quieres, te dejamos. Lo aprobamos. Que despidas tú, si quieres. Bueno, pues, estos han sido los casos de las experiencias al final de la vida y espero que hayan disfrutado en el Espacio en Blanco. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo, a partir de las dos, La Una en Canarias. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Estoy empezando a pintar. No porque me considere un artista o algo así. Esta semana empezamos hablando de la vida y la obra de Frida Kahlo y de los diferentes textos con los que podemos acceder a su mundo. Jardines en el bolsillo. Con Pilar Martín. Recordamos el famoso drama de Eurípides, Ifigenia entre los Tauros. Hacemos un recorrido por la vida y por la obra del poeta brasileño Manuel de Barros. Jardines en el bolsillo. Y recuperamos con los ojos abiertos. Una obra con la que podemos llegar al fondo de la escritora francesa Marguerite Jürzenac. Los lunes, a las cinco de la madrugada, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Hola, me llamo Karel y me encuentro en la región Moquegua, en el sur de Perú, desde donde escucho Espacio en Blanco. Y Moquegua suena así. Salimos de viaje, próxima cita del Espacio en Blanco. Apuntarla si queréis estar con nosotros. Nos vamos a una tierra mágica, toda España es mágica. Nos vamos a esta Andalucía, a un congreso que se va a celebrar allí el próximo mes de marzo. Alfonso Neto está con nosotros, es parte de su organizador. Buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí seguimos con todos los preparativos para nuestro primer congreso. Lo conseguiste, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos ha costado, pero ya estamos aquí. Lo conseguisteis. Pero hablo contigo como portavoz. Hacía tiempo que nos hablabas de la idea y ahí está ya materializada. Materializada días, o bueno, un congreso, ¿cómo lo llamas? Primer Congreso Nacional de Parapsicología. Ruta a lo Desconocido. Es el nombre que lleva por el congreso. Ruta a lo Desconocido. Fechas. Mes de marzo, hemos dicho. Mes de marzo, los días 10, 11 y 12 de marzo. ¿En dónde? En Villalba del Alcor. ¿Esto es Vuelva? En el condado de Vuelva. Sí, 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 Vuelva. Vuelva, vale. Esos son los primeros datos. Primer Congreso Nacional de Parapsicología, día 10, 11 y 12 de marzo. Villalba del Alcor, a medio camino entre Vuelva y Sevilla, ¿no? Prácticamente casi a la mitad, sí. Vale, tres días. Dime quiénes van a estar, los ponentes que van a estar en el congreso. Pues mira, tenemos un elenco de profesionales en los que se incluye tu persona. Que le tenemos que agradecer muchísimo tu participación. Contamos también con la participación de Pedro Amorós, Yusek Ijarro, Jesús Callejo... Espera, vamos, cuéntame, cuéntame de qué va a hablar Pedro Amorós. Pues mira, Pedro Amorós, yo creo que va a hablar sobre psicofonías. Su tema, ¿no? Es el maestro de las psicofonías en media Europa o en toda Europa. Vale, ¿qué más? Ahí tenemos a Yusek Ijarro, que tiene su conferencia, Coincidencias Imposibles. Nos hablará sobre los contenidos de sus últimos libros y sobre esas investigaciones que ha llevado a cabo y demás. Jesús Callejo con Colón llegó después. Yo creo que eso va a ser una conferencia que va a traer un poquito de polémica. Seguro, además estando por ahí en Huelva, ¿no? Que eran un poco los puertos por donde andaba Cristóbal Colón. Exactamente, desde el puerto de Palos fue donde Colón se inició en esa aventura en el descubrimiento de América. Pero vamos, vamos a ver qué nos cuenta Jesús Callejo con esa conferencia. Seguimos también con Marta Envid, que nos va a contar los misterios del edificio Chifred, un edificio que en él dicen que acontece diferentes fenómenos y ella ha estado profundizando mucho sobre esas investigaciones. Nuestro compañero Paco Vara, que nos va también a ofrecer, aparte de una conferencia, una demostración en vivo para todas aquellas personas que asistan a nuestro congreso, pues tendrá la oportunidad de ver los nuevos modelos de investigación en el campo de la parapsicología a través de la hipnosis. Estamos viendo ahí ya un, la verdad, un primer atractivo, que es lo que vamos a tener en el primer día, y ya verá que vamos a arrancar muy fuerte. Continuamos también con la conferencia de Enrique Ramos, que es el facilitador en España del Instituto Monroe, en el que nos va a traer una conferencia hablando de un sistema que se llama EmiSync, y nos va a tratar, perdón, aquí tengo el chivatillo, la neurotecnología aplicada a los estados de conciencia. Vamos a ver cómo los sonidos binaturales interactúan a través de nuestro cerebro. Para poder hacer viajes astrales o tener estados de conciencia diferentes, ¿verdad? Exactamente. Y, bueno, tu persona, Miguel Blanco, que nos hablará sobre los chamanes, la magia, luces y sombras. Toma ya, casi nada. Y, además, si queréis ver el Espacio en Blanco, va a ser una de las primeras salidas de este año del Espacio en Blanco para hacer un programa cara al público, ¿verdad? Sí, sí, eso es una cosa que tenemos que agradecer muchísimo a tu persona y, sobre todo, a Radio Nacional de España. Eso es, a todos los compañeros de Radio Nacional. El lugar, me has dicho que era Villalba del Alcor, ¿es un teatro, es un cine? ¿Qué es? Es un teatro, es el Teatro Municipal de Villalba del Alcor. Vale, ¿muchas plazas hay? Pues tenemos 180 localidades, de las cuales ya hay muchas que están reservadas, puesto que estamos teniendo bastantes inscripciones. O sea que desde aquí animo a todos aquellos que todavía no se han inscrito, pues que se pasen por nuestra web. Daos prisa, porque si no os podéis quedar sin sitio para ese congreso. ¿Hay que pagar algo, una aportación? Sí, tenemos una aportación de 10 euros los tres días de congreso y, como ya estuvimos hablando, y era... Congreso solidario, ¿no? Exactamente, fundamental. Va dirigida a dos asociaciones de la localidad de Villalba del Alcor. Una de ellas es la Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales, Seguir con Inclusión, y la Asociación de Mujeres Operadas de Mama, Asamón. Ahí está el misterio de nuevo solidario y ahí estamos, el Espacio Blanco Radio Nacional, apoyándolo también, junto a Alfonso Neto y sus compañeros. Forma de contacto, si la gente quiere pillar el sitio, ¿dónde se puede inscribir y tener más información? Pues mira, tenemos una web disponible para todos los usuarios, que es www.rutalodesconocido.es, en el cual, pues ahí podrán encontrar las formas de inscribirse, tanto por ingreso o transferencia bancaria, o mediante los pagos online, que los tenemos también disponibles desde hace muy poquito y para comodidad de todos los que se quieran inscribir. Ruta... Y sobre todo... Sí, dime, dime. Sobre todo, tenemos un número de contacto, es únicamente y exclusivo de WhatsApp, que es el 681-671-471, lo encontrarán también en nuestra web, para que nos puedan preguntar. Repítelo, por favor. 681-671-471. Vale. Mensajes de WhatsApp para preguntar cualquier cosa acerca del Congreso, ¿no? Exactamente. Daos prisa para estar con nosotros en esa... Evidentemente la entrada al programa es absolutamente libre, pero si queréis estar en este Congreso y viendo a esos expertos, apuntaros cuanto antes. Gracias a todos por apoyarlo, y ahí vamos a estar. Alfonso, gracias. A ti, Miguel. Más adelante daremos más información, si no lo llenamos, que hay que llenarla hasta arriba. Villalba del Alcor, 10, 11 y 12 de marzo, primer Congreso Nacional de Parapsicología. Fuerte abrazo y enhorabuena, porque las ilusiones se cumplen, y los sueños. Gracias a vosotros, y sobre todo con compañeros con vosotros, es posible. Gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Te veo prontito. Sí, sí, sí. 3 y 38, 2 y 38 en las Islas Canarias. Ahí está la primera cita que vamos a preparar en este año del Espacio en Blanco. Maireno del Alcor, si queréis estar con nosotros, ya sabéis, daos prisa. David Cuevas, buenas noches. Buenas noches, un gran tipo, ¿eh? Alfonso Neto. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Increíble. Si no... Sí, señor, sí, señor. De la gente que está en el Espacio en Blanco, los buenos. Ahí estuve yo participando con él en Neyamonte, en un congreso hace unos añitos, y es un tipo que se le ocurra mucho, así que un fuerte saludo desde aquí, Alfonso. ¿Qué nos traes hoy? ¿Tiempo perdido? Como el que te he quitado hace un momentito, ¿no? Efectivamente. Lo que yo le decía aquí, que estamos muy bien acompañados en esta noche, cuando son ahora mismo exactamente las 3 y 38, es que lo que realmente podría definirse como tiempo perdido es cuando Miguel Blanco me dice que tengo 20 minutos y cuando llego aquí al directo me dice que tengo 13. Eso es un auténtico missing time, que es la terminología anglosajona que utilizan, digamos, que los estudiosos o expertos para definir las circunstancias o experiencias que tienen ciertos testigos. Pues aquí vamos a ver un par de casos, cuando de repente, debido, no sabemos si a una serie de encontronazos con algo extraño o no, eso lo dejamos al juicio del oyente, tienen una pérdida temporal que no saben explicar. Por ejemplo, Miguel Blanco sale del programa de radio y quiere llegar a su casa, habitualmente tardas aproximadamente, por ejemplo, 50 minutos. ¿Qué pasaría si de repente ves una luz extraña y en vez de 50 tardas 15? Algo extraño ha pasado. Eso es lo que se conocería a priori como un missing time. Y vamos a hablar de dos casos. El primero de ellos lo vamos a repasar muy rápidamente porque ya dimos buena cuenta de él aquí en Espacio en Blanco hace un tiempo, ¿no? Se trata de José Antonio Blanco a Rojo. Este hombre yo pude entrevistarle junto a mi compañera Lourdes Gómez en Moedas de Granadilla, que es un pueblo que está muy cerca de las Hurdes, al norte de Cáceres, y este señor lo que nos contaba es que había tenido varias experiencias con su camión cuando se encontraba con algo que definía como cerillo volador y que venía acompañado de lo que, como ya explicábamos, podría considerarse uno de esos casos de tiempo perdido. Si te parece, lo escuchamos. Cerillo volador, vamos a escucharlo. Mira, yo salía todos los días de mi casa, iba a Toledo a por cerámicos de estos ladrillos, y todas las mañanas iba a las cuatro para estar allí a las seis o las siete, y allí te cargaban y te venías. Entonces salía de mi casa, de Marchegas, pasaba por Palomero. Llegaba el cruce de Palomero y ahí me salía, todas las mañanas. Y me seguía de ahí, el tío encima, puesto de mí como un cerillo, como una cerilla encendida, hasta el cruce de Moedas. Y del cruce de Moedas, si yo tiraba para la carretera del Pántano, pues él tiraba para adelante. Pero un día, de los que pasó, de los que iba, pues se dio la vuelta y me cogió. En el mismo cruce ahí del cruce de Moedas, en la recta esa, antes de llegar a la de esa del Guijo, ahí me cogió. Y de ahí me cogió, y cuando me di cuenta estaba en a Valmoral, pero eso todo en media hora o menos. Ese día se dio un minuto y me llegó, pegó un resplandón, de verdad, y como si fuera una cosa rara, me cogió y ya no vi nada. Yo no sé si me llevaron o lo que fuera. Lo que sí sé es que sale de aquí, por ejemplo, a las cuatro de la mañana, y a las cuatro y media o así estaba ya en a Valmoral, y eso es imposible. Y estaba el cerillo. Es decir, asociado a este tipo de experiencias, a veces hay una luz o a veces una extraña niebla que entras en un túnel y parece que cambias de dimensión, ¿no? Y en ocasiones pasan otras cosas. Es muy interesante lo que nos contaba José Antonio, porque desde Moedas de Granadilla hasta Navamoral de la Mata hay más de 100 kilómetros. La carretera está un poquito mejor, pero cuando esto le sucedió a primeros de los 80 no era exactamente así. Y un viaje que hacía aproximadamente entre hora y media y dos horas lo hizo en media hora, ¿no? Bueno, esto es lo que podríamos denominar un tiempo perdido. Y ahora vamos con un caso inédito que pude recoger gracias a Joseba, que es un oyente de Espacio en Blanco, que me hablaba de que, bueno, para ello había un familiar suyo que podía contar algo realmente interesante, como era su tío, ¿no? Bueno, pues junto al compañero Ramón Álvarez, amigo de Espacio en Blanco, de esos recuerdos de Espacio en Blanco, me acercaba hacia su domicilio de San Boi en Barcelona, después de hablar previamente con él, y convencerle para que me dejase, bueno, pues hablar un poquito sobre esa experiencia que tuvo en los años, a primeros también de los años 80. Mira, coinciden temporalmente ambas experiencias, tanto la de José Antonio Blanco a Rojo como la de José Bazán Ramírez, que es el nombre del testigo. Bueno, pues lo que nos cuenta él, a grosso modo, es que, como decíamos, a primeros de los 80, él, pues hacía muchos viajes desde Barcelona a Montejícar, en Granada, que es un pueblo donde él, bueno, pues veraneaba habitualmente, ¿no? Entonces, nos contaba que cuando venía de dejar a sus hijos, en una de las ocasiones, cuando tenía que viajar, pues en este caso de Montejícar hacia Barcelona, le pasó algo muy extraño. Para empezar, que estuvo a punto de tener un accidente en plena carretera con un camión. Hasta ahí, evidentemente, recomendamos a todos los oyentes de Espacio en Blanco que nos escuchen y estén en carretera, que conduzcan con moderación, pero hasta ahí nada extraño, ¿no? Es algo que pasa, por desgracia, muy habitualmente. Pero la cosa, lógicamente, no queda ahí, porque en uno de los tramos de carretera que hace, se encuentra con dos personajes, dos autoestopistas, que le dan el alto para ver si las puede llevar. A partir de aquí, si te parece, empezamos a escuchar el testimonio directo de José de Guazán. Paré el coche, me pusieron la mano y le dije que, ¿dónde iban? Y me dijeron que iban a la alpujarra y ahí no hay ninguna alpujarra. Luego yo digo, bueno, pero si aquí no hay ninguna alpujarra, dice, sí, por ahí hay más plantas. Y las nenas, las jóvenes, ya que venían de bañarse, quizás un poco larguillo y fino, finillos los brazos los tenían larguillos, normal, ¿eh? Los dos venían allí mostarios mirando y hablaban algo, pero muy poquitos. Y en el pueblo ese que fue donde yo me despisté, donde me despistaron, pues paré, porque yo llevaba, bueno, ganas de beberme, llevaba ya dos horas conduciendo más. Y me separaron un poquillo en la acera, yo, ¿queréis algo? No, 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 nos vamos, nos vamos. Bueno, venga a beber algo que os invito. No, no quisieron nada. Dos tipos largos, finos, manos largas, brazos largos, extraños para este... Sí, aunque ahí dice que eran normales, pero por la descripción que nos hace y por lo que nos comentaba Joseba, él siempre había contado que eran tipos muy raros, ¿no? Bueno, también es lógico, han pasado muchos años, este hombre es muy mayor, está cerca de los 80 y había muchos detalles que no recordaba y que sí me pormenorizaba, pues Joseba, que le había contado muchas veces esa historia, ¿no? Él para, como cuenta, y entonces, bueno, le pregunta a estos señores si quieren parar, tomar algo, y dicen que no, no, no hace falta, que se bajan allí y, bueno, pues este hombre entra a tomar algo y cuando sale ya no están. ¿Qué pasa a partir de entonces? Lo escuchamos. Y al salir yo, pues sí, es que yo estaba normal, el coche pegaba a la acera, pero cuando salí del pueblo ya no sabía si había salido del pueblo o no había salido, yo qué sé, allí me encontré algo raro. Y digo, ¿por dónde salió yo? Y lo veía yo aquello muy raro, estaba plano, y había como retamas, retamas, no sé, muy grandes los que fueran, pero como yo de alta, un metro y medio, dos metros, y estaban todas en fila, y una tierra muy roja. Y digo, ¿y dónde me he metido yo? Y digo, tiraré un poquito más para adelante a ver, luego me vuelvo. Seguí para adelante y no pasaba ni un puñetero coche. Y no se oía ni una, no oía nada, ni ambiente, ni nada, caro, ni... Sí, andaría por allí, no sé, media hora, un cuarto de hora. Y cuando quise acordar estaba entre medias de muchos coches y me había pasado albacete. Cuando yo me encontré entre medias de los coches, me encontré sin saber por qué, ni cómo, ni de qué manera. No, pues porque mandé por lo menos 200 kilómetros. Lo hice, lo hice pues en 20 minutos o 25 minutos, y luego no sé cómo llegué yo a la carretera. Claro, y luego llegar aquí, que llegué dos horas antes de lo normal, por lo menos. Es decir, que sale de ese bar, vamos a pensar bien que no vivió demasiado, se encuentra en un paisaje que no conocía, que no era la carretera habitual, ¿no? Y de repente, vuela. Pues algo parecido, él se encuentra con un camino de tierra roja, a ambos lados del camino, retamas. Es un tipo de arbusto, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y un silencio absoluto, y no le sonaba de nada ese camino. Es más, él me cuenta que vuelve a ese pueblo en varias ocasiones. Quería recordar que es Villanueva del Arzobispo. Es un pueblo, por cierto, que tiene mucho que ver con el misterio, porque hay grandes divulgadores que son de ahí. Y Lorenzo Fernández, bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues contaba que había vuelto a ese pueblo varias veces, buscando ese extraño camino que cogió, pero no lo encontró en ningún momento. Él era incapaz de saber dónde se había metido, ni a cuento de que existía ese camino extraño. Lo raro es cuando de repente se encuentra en medio de una carretera, pues con un tráfico que nada tenía que ver con esa suerte de carretera extraña solitaria, esa especie de tajo que había cogido. Y, oh sorpresa, se encontró que había hecho, o se había ahorrado 200 kilómetros, y los había hecho en cuestión de entre 15 y 30 minutos, ¿no? Es una cosa muy extraña. Cuando yo le preguntaba a nuestro protagonista, a José Bazán, precisamente sobre algún detalle más acerca de esos seres, si había hablado con ellos, qué le habían contado, bueno, pues esto es lo que le dijeron. Hablando así, sí, me dijeron que, bueno, no te has dado un golpe ni te ha pasado nada, yo qué sé, no, porque no va a haber coche que no tiene nada ni nada, pero no, hablar un poco, casi nada, solo eso que sí había tenido un accidente o cosas de esas, pero no, un poco más. Me dijeron que tuviera suerte y ya está. Sí, tuve suerte porque no me dijeron en el camión, pero bueno, no sé, si fue por aquello, en el 71 o así. Después he pasado por allí y me he parado y he mirado y no, pues ahí no está. Yo lo que es que adelanté el tiempo, yo quedé. En muy poco tiempo, pues andé mucho, no sé por qué. ¿Qué conclusión podríamos sacar de esta extraña historia? Muy bien, pues que es muy pero que muy extraña y muy pero que muy absurda, ¿no? Entiéndase bien, es decir, ¿qué sentido tiene meterse por un extraño camino y decir y jurar y perjurar tanto en el caso de José Bazán como en el caso de José Antonio Blanco, ¿no? ¿Cómo es posible, no? El hecho de que perdamos un tiempo que no sabemos dónde ha ido, pero que a tenor de lo que nos cuentan, cuando ellos llegan a un destino kilométrico para el cual tienen que hacer una serie de kilómetros y esos kilómetros no se han hecho o si se han hecho, se han hecho en un tiempo muy pero que muy inferior hay tiempo que tendrían que tardar en hacerlos, algo extraño ha pasado. En ocasiones estos missing times se reaccionan con el fenómeno OVNI pero en otras tantas, como hemos visto en el caso de José Bazán, no tienen nada que ver. Unos seres extraños que se suben al coche que dan un mensaje reaccionado, interesante esto, y le preguntan si ha tenido algún tipo de accidente y había estado a punto de tener un accidente. ¿Cómo lo sabían? Eso sí que es un misterio. Y siempre ese cerillo, una luz, a veces acompañando toda esta historia. Sí, bueno, esto concretamente pasa en el caso de José Antonio Blanco Arrojo, pero en otros muchos casos efectivamente hay una reacción directa entre lo que conocemos como fenómeno, me gusta llamar conjunto de fenómenos OVNI, porque todos son diferentes y a veces no hay tanta reacción en parámetros entre todos los casos. A veces hay OVNIs de por medio y en otras, insisto, hay otras cosas. En este caso personajes que dan un mensaje profético, carretera extraña y de repente 200 kilómetros que se ahorra este señor y no se ve muy bien cómo. Joseba cuando me definía a este familiar me decía que era una persona muy seria, que no tenía ningún tipo de creencia ni interés en cuestiones extrañas o relacionados con lo insólito. Tampoco quería salir en la radio para hacerse, ¿no? No, y de hecho a mí me costó que me dejara acceder a su vivienda para poder grabarle y demás, ¿no? Luego sí que me dio permiso para contar esta historia y me decía de una forma muy sencilla, mira a mí, eso me ha pasado, ¿qué quieres que te diga? Cuéntalo si quieres, ¿no? Bueno, pues aquí está, gracias a José Bazán y en este caso a Joseba, este testimonio para los oyentes de Espacio Blanco. Hay muchos más casos de dos minutitos, de tiempo perdido que hayas recopilado, que hayas oído hablar de ello, que... Hay más casos, y te voy a decir más, una oyente llamada Vanessa, cuando estaba con la compañera Rosa echando una mano en producción, cuando cogía llamadas, me ha contado... Hoy mismo. Hoy mismo, hace cosa de una hora aproximadamente, que una amiga suya sufrió uno de estos casos. Evidentemente, ni que decir, tiene que nos pondremos en contacto con ella. Vale, y tenemos ese teléfono abierto, ¿no? Para que cualquier persona nos cuente historias de experiencias que hayan tenido de cualquier tipo, ¿no? Efectivamente, y también, pues si quieren dirigirse a mí directamente, mi correo electrónico, davidcuevas, espacio en blanco, arrobajemail.com, repito, davidcuevas, espacio en blanco, arrobajemail.com, o a través, por ejemplo, de Twitter, ¿no? De Cuevas C, ahí me tenéis para localizarme y contarme más historias de estas que estamos deseando traer aquí para poder contarlas. Vale, ¿y tu libro, el último? ¿Tienes alguna presentación que quede por ahí? Pues, de momento, de momento no, Dosier de lo Insólito sigue ahí, y, bueno, pues hay personas que, bueno, pues me han dicho que le gusta lo que aparece ahí. Espacio en blanco es protagonista en este Dosier de lo Insólito, pero de momento estamos en otros menesteres que ya adelantaremos más adelante, pero vamos, digamos que pasando página con otras historias que tienen mucho que ver con los temas que habitualmente tocamos aquí en Espacio en blanco. Ya sabéis, si tienes alguna experiencia que contar, David Cuevas la puede recibir, vuelve a repetir la dirección. David Cuevas, espacio en blanco, arroba gmail.com Por cierto, Miguel, si me permites, programa de lujo de hoy, ¿eh? Fratini en la primera hora, y, bueno, pues yo creo que un descubrimiento para la audiencia de Espacio en Blanco, como es Jesús Ortega. Y tú, casi nada. Gracias, David, que sigas investigando. Gracias a ti. Gracias, Miguel, a ti por esos Missing Times tan fantásticos que me regalas. Gracias. Estación en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Gracias. 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 Y también de las redes sociales, sigue un poco poniendo información, poniendo fotografías, ¿verdad? Y a lo largo de la semana dando algunas noticias. ¿Y ganadores del concurso de hoy? Decimos los ganadores y después hablamos de ese congreso que nos espera ahí muy prontito. Los ganadores de hoy son Juan González, de Madrid, Pepi Rodríguez, de Tenerife, Jaime Soler, de Valencia, Hugo Porras nos ha comunicado a través del Facebook su intención de concursar y Ana Fernández Irigoyen, de Madrid. Todos, por favor, escribirnos, mandarnos vuestra dirección postal al correo de Espacio en Blanco, espacionblanco.rtv.es Necesitamos sus datos personales, la dirección donde quiere que le enviemos ese regalito, con todos los datos y... Así es, y tener un poquito de paciencia, porque por cuestiones de producción el libro no llega inmediatamente, tarda siempre una semana, un poquito más, pero tarde o temprano llega. Si hay alguno, esto también es algo que me gustaría comentarlo, Miguel, si hay algún oyente que tenemos pendiente hacer el envío del libro, estaría muy bien que nos hicieran un recordatorio, mandándonos un correo electrónico y diciéndonos el día exactamente, la fecha en la que quedó ganador, para que nosotros lo revisemos y podamos hacérselo llegar cuanto antes. Siguiente salida del Espacio en Blanco, nos vamos a ese congreso en Huelva. Así es, nos vamos a Huelva, será en marzo, y tenemos un número de teléfono donde todos aquellos que quieran asistir a esta convocatoria del congreso, pueden apuntarse, suscribirse, es el 681-671-471, 681-671-471. Gracias, Rosa, seguimos en contacto. Hasta la semana que viene. Adiós, comunicados y conectados con toda esa gente que nos escucha y están en las redes sociales. Gracias. Hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy dando las gracias a los que han venido a vernos de diferentes partes de España, que todavía están aquí, algunos tosían, algunas tosían también, estaban malitos. Gracias por haber venido, que tenemos siempre las puertas abiertas para si queréis venir a ver cómo se hace el Espacio en Blanco, aunque preferimos que no vengáis porque si no se rompe la magia de la radio. 900-137-137, por si queréis llamarnos. Teníamos un contestador. ¿Tienes el teléfono, te acuerdas? Sí, lo tenemos aquí, el 91... Ahí podéis llamarnos si queréis. 3-46-10-55. Dejadnos ahí vuestros mensajes. Vale, pues terminamos. Cerramos este tiempo desde Radio Nacional, el que dedicamos al mundo del misterio. Volvemos en siete días y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, en la de Radio Nacional, con los programas que siguen. Os dejamos con un poquito nuestra mejor música y nuestros mejores deseos. Feliz semana. Nos vemos en el Espacio en Blanco. Cuidaros. Feliz semana. 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 Hasta entonces, feliz semana.